Prácticamente 2024 está comenzando de manera potente con todo lo que está relacionado con la franquicia y justamente ayer, 6 de enero, se hizo el anuncio más importante que hemos tenido sobre Dragon Ball en años, ya que se hizo oficial un cargo importantísimo que cambiará rotundamente el futuro de todo lo que creíamos que íbamos a ver sobre la serie que tanto nos gusta. Akio Yoku, quien ahora es el presidente de Capsule Corporation Tokyo, la cual es la empresa que se encargará de seguir expandiendo el universo de Dragon Ball con las series de anime, las películas y los juegos, y es el productor ejecutivo de Dragon Ball, revela que continuará produciendo más contenido durante los próximos 10 años. Como podemos ver, por primera vez en toda la franquicia está teniendo un camino que tiene que seguir, en el cual teniendo los derechos animados de Dragon Ball que fueron entregados por Suecia, quienes son los que aún distribuyen el manga, es claro que el futuro luce prometedor, donde en manos de alguien como lo es este señor, que es bastante fan de la franquicia, y conocido como la mano derecha de Toriyama en estos contextos, tendremos más aventuras para rato. Si bien estas son buenas noticias para todos, nos he de surgir algunos interrogantes sobre qué clase de contenido vendrá, o si está pronto el regreso del anime de Dragon Ball Super y sus nuevas sagas, pues aquí les relataré los artículos que dejó el señor Akio Yoku, sobre sus planes con todo Dragon Ball, y el futuro que quiere construir para los fans. Dragon Ball Indomable, heredando la misión, una estrategia global para llegar a la próxima generación, con Akio Yoku, presidente de Capsule Corporation Tokyo. A Dragon Ball celebrará su 40 aniversario en 2024. Dragon Ball es una obra única y sorprendente. En lugar de pensar en la obra en términos relativos o uniformes, la nota clave es pensar en cómo debería realizarse como obra de arte. Como productor ejecutivo de una obra con una longevidad sin precedentes, mi misión es expandir y transmitir lo que ha creado el creador original, Akira Toriyama. Continuaré produciendo obras, como series de anime, películas y juegos, durante los próximos 10 años. Adoptar lo que está de moda en el momento no aumenta la probabilidad de éxito. No me dejaré llevar por las tendencias actuales, sino que crearé obras que creo que serán, suficientemente buenas. Cuando la locura se había calmado, hubo un tiempo en el que la moda de Dragon Ball, que se había extendido por todo el mundo durante los últimos 40 años, se había calmado. Cuando me convertí en el director de Dragon Ball Room de Sueza en 2016, no podía visualizar lo que realmente estaba sucediendo. Hace 7 u 8 años asistí a un gran evento en Brasil llamado CCXP. Me dijeron que el anime japonés era popular en Sudamérica, pero había una discrepancia con lo que me dijeron. La respuesta de los fans fue débil. Es posible que haya estado en la cima de su popularidad cuando estuvo al aire en Sudamérica. También pensé que era el resultado de confiar en un celo anticuado. Por eso, a partir de la película Dragon Ball Super Broly en 2018, tomamos medidas como participar activamente en eventos. Me preocupaba que Dragon Ball no se hubiera expandido a nivel mundial. Originalmente no vimos la fuerza y el poder de difusión de la obra. Necesitamos analizar esto más de cerca y ver si podemos hacer más. No buscamos un enfoque único para todos, sino eventos como el campeonato mundial de Dragon Ball, la expansión de juegos, la creación de instalaciones y cualquier otra cosa que podamos hacer. Trabajaremos en ellos en paralelo. Nunca antes hubo una recepción mundial tan simultánea del anime. Se puede decir que ahora somos capaces de hacer cosas que antes ni siquiera nos habíamos planteado. Desde el principio comencé a pensar en la expansión internacional de Dragon Ball. Con a Dragon Ball Daima, que se estrenara en el otoño de 2024, asumimos el desafío de crear una serie de anime con una historia completamente original. Me alegra que todos nuestros trabajos hayan sido bien recibidos en el extranjero. Daima fue anunciada en la Comic Con de Nueva York. La serie Dragon Ball es reconocida en todo el mundo. No tiene sentido anunciarlo en algún lugar nacional. Comic Con es un gran lugar para anunciar tu trabajo. Para empezar, allí se reúnen personas que entienden el valor de la cultura, y elegimos la Comic Con por su capacidad de difundir nuestro trabajo por todo el mundo. Actualmente se considera la expansión al extranjero como un medio necesario para difundir nuestro trabajo. Si comparamos el flujo de títulos de manga que se venden en formato de libro y finalmente se convierten en anime con un río, los desarrollos en el extranjero fueron los que siguieron el río. Lo que significa que en el pasado era un fan, en el sentido de que el extranjero la expansión siguió más tarde. Estoy convencido de que Dragon Ball ha sido pionero en muchas cosas como anime japonés. Tengo un sentido de misión. Si hay algo que nadie más ha hecho, debo seguir desafiándolo. La industria es demasiado competitiva. Es difícil ver competencia entre el anime, debido a la aparición de sitios de streaming, etc. La competencia se ha vuelto excesiva. No debemos crear una situación en la que un manga se convierta en anime y cuando el anime termine, el contenido termine como está. La situación ideal es crear una situación en la que el espectador medio vea el contenido. Estamos en un ciclo de consumo y, en algunos aspectos, el ciclo se está volviendo efímero. No creo que sea nada bueno tener un boom que se acumula y luego se apaga, lo que puede ser un factor para que el contenido no dure mucho. Será difícil si no creamos un lugar para competir de manera diferente al anime como contenido. Es aconsejable que las obras que ahora son populares se distribuyan simultáneamente en todo el mundo para que se repitan generaciones y alcancen la siguiente etapa de popularidad. Para conseguir fuerza en el extranjero es necesario un papel de liderazgo. Para que un productor asuma este rol, debe trascender los límites de la organización corporativa. Debe haber alguien que tenga una visión panorámica del trabajo y esté en condiciones de decirle a cada empresa, creo que deberías hacer esto. Me esfuerzo por ser un catalizador para esto a través de varias discusiones. Para que el contenido japonés continúe, es necesario tener a alguien que pueda decir, el status quo no es lo suficientemente bueno. Fin del artículo 1 Acerca de Akiyo Iyoku Akiyo Iyoku se graduó en la Universidad de Waseda en 1993 y se unió a Sueisa. Después de trabajar como editor en jefe de V.Jump, se convirtió en director de Dragon Ball Room en 2016. En 2023, se convirtió en presidente de Capsule Corporation Tokyo, productor ejecutivo de Dragon Ball, nacido en la prefectura de Kanagawa. Como podemos ver, es un artículo claro, donde la preocupación es perder aquel lazo de popularidad que tiene Dragon Ball, y como mueve masas gigantes internacionalmente. La idea es crear contenido, para que no haya esperas grandes para ver proyectos sobre la franquicia. Y para cerrar, quiero sin hincapié a su idea sobre el anime. La pregunta es, ¿si volverá Dragon Ball Super? Partiendo de sus declaraciones, la idea recae en no repetir lo que ocurrió en 2018, al alcanzar un pic de popularidad alta. Y como la historia se había acabado, pues no seguir esa línea sería pagarlo todo. Yo y lo que muchos asumimos, es que el regreso del anime es inminente, pero claramente no será lo único que tendremos de Dragon Ball, pues será como un pastel de proyectos, que harán que todo sea un añadido, para salir del status quo, y no hacer las cosas tradicionalmente. ¿Y qué opina de todo esto? Sinceramente es momento de celebrar, que la franquicia animada se encuentre en buenas manos, y que el futuro, luce prometedor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!